Hola amigos de TechCetera, después de los lanzamientos de Taipei no nos podíamos quedar sin hablar del tema y por eso invitamos a Alejandro, Alejandro cuéntanos quién eres y qué haces en Intel. Primero que te voy a hablar para todos, como dijiste Alejandro, yo empecé como un ingeniero de diseño y ahora soy un vocero de Intel, soy lo que llaman un evangelista, lo que hago es traducir todo lo técnico para que ustedes lo puedan entender más fácil y hablar con ustedes sobre las nuevas tecnologías, los últimos son computadores y todo eso, entonces soy una persona para hablar. Alejandro cuéntanos cuál es la principal innovación del Lunar Lake o Luna o Lago Lunar. Sí, el Lago Lunar o Lunar Lake por en inglés es una nueva arquitectura que creo que tú estuviste ahí o fue el lanzamiento ahorita en Taipei hace ya va a ser hace un mes. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Una gran variedad de cosas, tiene cosas nuevas, tiene digamos por ejemplo lo que son los núcleos, tiene dos tipos de núcleos, no sé si que tanto sepan, pero pues tiene dos tipos de núcleos que son el núcleo eficiente y el núcleo de desempeño o Efficiency o P-Core, digo Efficiency Core y Performance Core, en inglés, tiene esos dos que han sido rediseñados completamente, o sea, son completa, borrón y cuenta nueva de esos dos, entonces, esos se diseñaron pensando más que todo en laptops ligeros y delgados. Entonces, lo que el Lunar Lake le apunta es a sistemas como de gama alta, pero que son ligeros y delgados, tengo uno por aquí. ¿Los Evo que ustedes llamaban anteriormente? Son los de gama alta, digamos estos que son súper delgados, este pesa medio kilo, esta es la generación anterior, este es la arquitectura de Meteor Lake o lo que hoy se llama Core Ultra, son muy buenos, pues este es mío, yo lo compré, pues me quito el sombrero de Intel y lo compré, yo me gusté tanto que el desempeño y todo, pero sí. Sí, y Lunar Lake, el lago lunar, es el nuevo, la nueva generación que tiene muchas, muchas mejoras a comparación de la anterior, la diferencia es que no es que esté construido encima del otro, sino que muchas de las cosas son completamente nuevas. Entonces, dime, dime. Y algo que nos decían, cuando hay algo muy nuevo en el mercado a nivel de tecnología, a la gente le da un poco de miedo, si cambiamos los tipos de núcleos y demás, si es seguro subirse a esta arquitectura, o sea, no niego que es divina, o sea, en China estuve viendo unos laptops increíbles que parecían súper esbeltos, pero si es seguro, algo que se ve como tan bonito, si rinde. Sí, rinde. O sea, es algo seguro, es algo bueno. La verdad, esta es la, como decía, la segunda generación, entonces la primera, siempre cuando hay algo nuevo, como dices tú, estás como que, uy, sí o no, o lo tienen que acabar como de arreglar, o no sé si ya está bien pulido o no, pero en esta ya es la segunda, entonces ya cosas como, digamos, el tipo de paquete con que se hace, las conexiones y todo ya, digamos, todos los aprendizajes que se tuvo de lo anterior, porque esto es lo que se llama una arquitectura que está completamente deslocada, porque tiene diferentes, como se dice, baldosas, son diferentes baldosas, entonces en la primera, en la generación anterior fue la primera vez que hicimos eso, esto ya es como que, ah, ya aprendimos de cómo se conectan esas baldosas, cómo funcionan todo, entonces podemos mejorar, entonces este es un proceso más pulido, y volviendo a tu pregunta, sí, es más seguro, es increíble, y la verdad, muy contentos y muy orgullosos de esto, y es algo, algo diferente, y algo completamente nuevo. ¿Qué tipo de usuarios o a qué target está definido este Lunar Lake? Este Lunar Lake, pues como es para los, los computadores delgados de gama alta, o sea, tiene muchas aplicaciones desde lo que es, creadores de contenido, para la oficina, para todo, digamos, también para la gente que está mucho, viajando, viajando mucho, no sé, pues como tú o como yo, que estamos siempre moviéndonos, esto es perfecto, o sea, por eso me encanta tanto este, porque este no pesa nada. Y la verdad, la batería, o sea, una de las principales metas de estos tipos de arquitecturas, sobre todo el Lunar Lake, es cuánto te dura la batería, entonces, eso es diseñado completamente eso, y una de las cosas, de los avances que vemos en esta arquitectura, es que ya la memoria RAM no está dentro del paquete, del procesador, y la idea, y pues, y lo, el pensamiento detrás de eso, es que para, si lo tenemos ahí, consume mucho menos energía, porque el, la comunicación es, necesita menos voltaje, menos corriente para tener esas conexiones. Y va a ser más rápida también, la comunicación. Sí, exactamente, la comunicación es mucho más rápida, entonces, estamos viendo la transferencia de 8000 megatransferencias por segundo, a comparación de lo que se ve antes, que están, digamos, los de los computadores de escritorio, que son 64, 6400 megatransferencias por segundo, y este ya está en 8000. Y como tú decías, por eso, como está más cerquita, puedes hundir el acelerador en la transferencia. Bueno, y para los que les gusta cacharrear y hacer cambios, ¿qué escenario plantea esto? Porque ya la memoria está incluida. Los que les gusta cacharrear, les diría que se esperen un poquito, que somos, o sea, digamos tú y yo que nos gusta cacharrear, que nos esperemos unos, unos, unos mesesitos, que ya viene lo de nosotros, lo de cacharrear, lo de armar y todo. Esto es más como pensando, digamos, una persona que tiene mucho trabajo y me encanta lo que tengo y pues no lo voy a abrir, no le voy a cambiar el SSD, o sea, el disco duro o todas esas cosas, este ya viene listo para trabajar de una. Este no es tanto para cacharrear, este es más para trabajar en forma. Listo, entonces lo compro, le apunto algo muy alto y me va a servir por varios años, pero la pregunta que todo el mundo se está haciendo es, ¿qué ventajas tengo ahora a nivel de inteligencia artificial? Porque este es el boom y es seguramente de lo que vamos a estar hablando de aquí a cinco años y más, posiblemente. Sí, sí, entonces lo que venimos hablando de inteligencia artificial o lo que se llama aprendizaje de máquinas o diferentes tipos de algoritmos, es lo que estamos viendo todo ahorita, es el boom que estamos viendo, como tú dices. Entonces, y lo interesante es que la inteligencia artificial ya la veníamos usando, bueno, lo que hoy llamamos inteligencia artificial ya lo veníamos haciendo desde hace mucho antes, solamente que le llamábamos o le llaman todavía aprendizaje de máquinas. Un pequeño ejemplo es, digamos, cuando tú estás en Google y estás escribiendo lo que quieras buscar y Google te completa la búsqueda antes de que acabes de escribir. Eso es un ejemplo de que hoy tenemos, o que hace mucho tiempo ya tenemos, de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, ha estado con nosotros, solo que ahorita se vio el boom con ChatGPT, con Copilot, con Gemini, con todos esos proveedores, y también con los creadores de imágenes y de videos y todo, que ahorita estamos viendo el boom. Por ese lado, ¿cómo se viene esto a lo que se viene al procesador? Puedes utilizar dentro del procesador, un segundo, empecemos otra vez. El procesador trae tres diferentes motores que pueden ejecutar estos tipos de aplicaciones de inteligencia artificial. Tiene los núcleos del computador, que conocemos como el corriente. Tenemos los núcleos de lo que son los gráficos. Y tenemos un nuevo núcleo que se llama un núcleo neural, que es la NPU, Neural Processing Unit, es decir, la Unidad de Procesamiento Neural, que está completamente dedicado a lo que es los que son aplicaciones de inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los tres son excelentes para hacer esos tipos de trabajo, solo que cada uno es como un especialista en algo. Entonces, digamos, los gráficos y el procesador son muy rápidos, pero el problema es que te consumen mucha energía. Y si tú vas a correr algo en tu laptop, lo que más te interesa es la batería. Entonces, lo que hace el NPU es que te ejecuta esas aplicaciones, pero es más eficiente que los otros dos. Porque eso está específicamente diseñado para lidiar con todos estos tipos de aplicaciones y de trabajos y de cargas. Genial. Y acá viene una pregunta difícil, como dicen, una bola rápida, ¿sí? Dime, dime. En el mercado estamos viendo que gran parte de los fabricantes están yendo a una arquitectura diferente, a ARM. Ustedes realmente le apuestan a esto de X86 a futuro, mucho. Entonces, ¿qué estamos ganando y qué estamos perdiendo acá? Bueno, una cosa que hay que tener en mente es que la arquitectura de X86 es lo que se ha hecho toda la vida. Entonces, ¿eso qué dice? Dices, ah, toda la vida, entonces es lo viejo. No, lo que a veces nos olvida un poco es lo que se llama todo el ecosistema. El ecosistema en el que vivimos está construido directamente para apoyar lo que es la arquitectura X86. O sea, tú cuando recibes el computador te va a correr todo lo que tienes. No vas a tener que instalar cosas, aplicaciones diferentes o traductores o transmutores o cosas que te puedan, que tú puedas, que te deje utilizar otros programas. Entonces, la mayoría de los, de lo que vemos en lo que son aplicaciones para computadores y todo el ecosistema está, está hecho para apoyar lo que es el X86. Entonces, eso le da una experiencia al usuario de que lo, desde que lo sacas de la caja, sabes que te va a funcionar, no vas a tener dificultades tratando de, ah, no me fue. Pues, esto es un ejemplo, no quiere decir que sea lo que es. ¿Qué te pasa en el mercado? Sí, como que, ay, no me funcionó Word. O como que quería jugar este juego y no, no, este juego no, no lo soporta el computador. Entonces, son esas cosas que hay que tener en mente. Y también nosotros, pues, tenemos toda la trayectoria de más de 50 años, sí. Más de 50 años de estar haciendo procesadores. Entonces, son varias cosas que hay que tener en mente. Y le estamos, obviamente le estamos apostando a lo que es inteligencia artificial y muchos cambios se han hecho para hacer eso. Y, pues, uno de esos es traer este nuevo núcleo neural de procesamiento. Porque cada espacio en el procesador cuesta. O sea, porque es ese pensamiento de, colocamos más núcleos de procesadores o colocamos más núcleos neurales o más núcleos gráficos. Entonces, todo eso son decisiones difíciles. Entonces, ya cuando dices que vas a colocar un núcleo ahí neural, entonces dices que le estás apostando porque eso es una decisión que pesa. Alejandro, y ahora que hablas de decisiones difíciles, cuando uno va a la tienda, ¿cierto? Y se encuentran no solo un montón de marcas, sino un montón de términos, ¿sí? Porque ya no solo tenemos el EIPC, sino tenemos el... Exactamente. Copilot Plus, tenemos Apple Silicon. O sea, ¿qué se le puede decir a esa audiencia que siempre pregunta, oye, ¿es esto? ¿Cómo me impacta o cómo me beneficia? O sea, digamos, como yo le digo a mis tíos o mi abuelita, ¿usted cuándo va a ir a comprar un computador? Si quiere lo más fácil y quiere lo mejor, usted va allí y dígale al señor que está buscando un procesador, digo, está buscando un computador que te diga Intel Evo o Evo. Ok. Porque lo que pasa es que eso no es un procesador, eso es una especificación para la plataforma. Y es una especificación que se trabaja con todos nuestros socios para brindar una experiencia excelente. O sea, los computadores que traen eso tienen que cumplir unas especificaciones dadas, que son que tiene que ser este grueso, la batería tiene que durar tanto, cuando lo hundes el botón de encendido, se tiene que encender en dos segundos. ¿Rápido? Rápido, tiene que tener lo último en Wi-Fi, o sea, todo lo último en guaraches lo va a tener. Entonces, sí. Si te quieres descomplicar, le dices, ah, vamos por un Evo. Intel Evo. Esa es una plataforma que no vas a tener. La otra forma es, ahorita estamos haciendo un cambio en la marca, entonces lo último que vas a encontrar ahorita, si quieres, lo último es el Intel Core Ultra. Entonces, si vas y mires Core Ultra, listo, sabes que es lo último que hay, es lo último en el mercado hoy en día. Entonces, esos son como unos tips. Ahora, si quieres cacharregar como nosotros, ahí sí nos podemos empezar a mirar los números de serie, la batería, la inversión de memoria, que es ese de todo, 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 todo. Bueno, solo una cosa a nivel de los que no son tan cacharreros, pero que puede ser un mito o no, y la idea es aclararlo. Y es, oiga, ahorita los competidores hablan de una batería que dura, y dura, y dura, como el conejito de Duracell. ¿Pica para ustedes o no? Porque digamos que eso es algo que cuando uno va a alinear, le dicen, no, es que a este le duran la batería más. Este rinde, pero le toca estar pegado ahí al enchufe. Entonces, ¿esto es un mito o no? No, o sea, es algo complicado porque te dices la batería dura, pero la idea es dura haciendo qué. O sea, pero devolvamos un poco. Lo que es Lunar Lake está completamente diseñado para una, para que te rinda mucho más la batería. Con el que tengo, que está mostrando, que es este que tengo aquí, bueno, tengo otro acá. Esos computadores, digamos, yo acabé de llegar de viaje y me llevé uno de esos, y creo que estaba viendo todos los partidos de la Copa América. Ahí incluso vi como dos o tres partidos sin conectarlo. O sea, la idea es que esto duró. O sea, vi hasta el pitazo final. O sea, vi hasta el pitazo final. O sea, sufrí, sufrí, sufrimos, o sufrí. Sí, de acuerdo. Pero sí, o sea, si este que es la, lo que es, o sea, la generación, bueno, la que está hoy en día y la que viene y duró todo eso, dura más o menos. O sea, no, no te digo números porque cada, o sea, dependiendo de lo que hagas, porque la gente va a decir, usted dijo que me duraba ocho horas y yo estaba, y yo estaba haciendo todo este código o estaba haciendo un rendering de un video. Entonces, depende de lo que hagas, pero estos computadores están diseñados en los sustos últimos. Duren, duren, duren. Toda la arquitectura desde cero está haciendo vida de la batería. Entonces, depende de, 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 de dónde viene. O sea, depende de lo que estés haciendo, te puede durar o no te puede durar. Depende de lo que estés jugando, pero lo que es Lunar Lake, lo que es Mirror Lake, todos estos vienen completamente de las metas, de las tres metas principales. Una de esas es eso. Listo. Y una pregunta de seguimiento. A nivel de energía, ¿qué tan comelón es? Porque ese es, ese es la, uno de los cambios. Incluso, te doy un ejemplo. Estoy pensando. Nosotros tenemos, tenemos una demostración que hicimos allá en, 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 Taiwán. Y lo que fuimos es, estábamos comparando la generación que te mostré ahorita, que es Mirror Lake, y la generación de Lunar Lake. Y estábamos haciendo un playback de, estamos reproduciendo un video a 4K. Y, y ahí, incluso, más tarde te mando la, la liga para que veas, porque incluso está publicado en nuestro canal de YouTube, de Intel Technology. Muestra que, la diferencia tan grande de, de consumo de energía, creo que, este, que incluso que es bueno, que es Mirror Lake, con el que estábamos comparando, estaba consumiendo, no me acuerdo bien, pero creo que era como 8 watts, y el otro era más o menos como la mitad. Pero, después te, te puedo mandar el, el link para que, para que lo vean que lo está publicado ahí, incluso puedes ver exactamente la diferencia de los números. Entonces, sí, sí consume mucho menos. Listo. Y otra de las cosas que siempre nos preguntan es, oiga, yo debería pensar en la nueva versión, porque es algo que está pasando en el, en el ecosistema de los PCs, es que la gente dice, yo no le veo, ¿por qué debo actualizar mi PC de hace 10 años? O sea, me he encontrado con periodistas de tecnología que dicen eso, entonces yo le digo, ah, bueno, editemos un video, y, y, y miremos cuánto se demora usted, cuánto me demoro yo, pero, pero más allá de eso que se le dice al ciudadano de común. Ciudadano común, pues como dijiste, depende de hace cuánto tiene la computadora, o sea, va a ser completamente el resto. Si tú compraste, o sea, si yo tengo esta que la compré el año pasado, o sea, vas a ver diferencia, vas a ver todo, pero esa computadora te va a durar otro rato. Sí. Ahora, si tú tienes una computadora de hace tres años, incluso con todos los cambios que se han visto últimamente, si tienes una computadora de hace tres años, ese es recomendable. Tres o cinco años, definitivamente, porque hay habido tantos cambios, desde lo que es el, el Wi-Fi, o el Wi-Fi, ha cambiado mucho, lo diferente, o sea, los puertos, ahora pues estamos viendo esa transición de, de lo que es el, el USB, de tipo a tipo C, entonces ya estás viendo que toda la mayoría de las cosas están pasando a eso, que incluso es más, más rápido, y también, pues para cargar celulares y otras cosas. Entonces, es tener esas cosas en cuenta, sobre todo, digamos, los, los grandes cambios en, en consumo de energía, es impresionante, y también en gráficos, lo que es gráficos, lo que es reproducción de gráficos, entonces, a esas largas tardes de fútbol, o de Netflix, y que te llevaste la, la laptop para la finca, eso es lo que, eso es lo que necesitas. Bueno, y los amantes de las pantallas, que generalmente buscan ese puerto del rayo, que ahora está en la quinta generación, ¿cuándo vamos a empezar a ver Thunderbolt 5 en el mercado? ¿Ya, ya con estos vienen? Espera que estoy pensando, porque es que, con estos, la verdad, no sé, porque eso, porque Thunderbolt 5 no está incluido dentro del procesador, Thunderbolt 4 está, pero el 5 no, pero se le puede añadir, entonces no sé cuáles socios, o cuáles diseños lo van a traer, entonces no estoy seguro, porque no he visto todos los diseños, entonces, sé que es una posibilidad, que se le puede añadir, pero no lo traen si incluido, el que trae si incluido es el Thunderbolt 4, pero pues, dime, dime, no, no, dale, dale, ah, no, lo que te iba a decir, pero pues, o sea, los puedes encontrar en el mercado, porque pues, ya, ya está, ya está aquí. La pregunta del millón de dólares, ¿cuántas unidades piensan ustedes mover de Lunar Lake? No sé, la verdad no sé, no sé de números, no estoy, no estoy muy conectado, lo que es el área de ventas, sí, yo solamente, eh, trato de ayudar a entender las diferentes tecnologías, eh, la verdad no sé, pero, pues, entre más mejor, y la verdad es que es algo, un producto que es muy interesante, especialmente cuando yo lo vi la primera vez, espera que aquí está, por aquí lo tengo, bueno, después te lo muestro, no sé si quieres, eh, parece una sonrisita, incluso lo tienes, creo que lo tienes detrás, parece una sonrisa, que tan raro, una amiga del trabajo me dijo, ay, tan chistoso usted haciendo esas cosas así, no le parece muy infantil, y yo dije, no, es que así es como será el procesador, no creyó hasta que lo vio, pero sí. Claro, claro, bueno, y ahora la pregunta que todo el mundo me hace es, ¿qué limitaciones tiene? ¿Contra alguna? Bueno, obviamente como este es un procesador, eh, para laptops, y lo que estamos tratando de, de promover es la, la, la vida de la batería, o pues, la, el consumo de energía es, esos procesadores no son para, como para nosotros, los que nos gusta cacharrear para hacerle over thinking, entonces digamos, esa sería una, una limitación que encontrarías para nosotros, los que nos gusta ir, y cambiar cosas, serían las limitaciones que tendría ahí. Eh, otras limitaciones, eh, que sepa, o que, no, porque, o sea, pues, este, procesador trae lo último en gráficos integrados de Intel, que, y los últimos núcleos de, de él, que, lo llamamos, XE2, que, que tiene muchas mejoras, y, pues, también tiene una cantidad de cosas que tiene, se le dice, ¿cómo se le dice en español? en inglés es Ray Tracing, entonces, que, eh, sí, se dice tal cual, Ray Tracing, listo, entonces trae, eh, eh, rocket circuitos para hacer Ray Tracing, trae, lo que se llama, eh, Super Sampling, eh, no sé si es, eh, que lo que hace es que te, la, tiene una, una imagen a una revolución más baja, pero te la, te la hace, te la hace más grande, o sea, no, no ves como mucho la diferencia, entre jugar, digamos, como dicen, en el mercado. Exactamente, te, eh, te trae muchas cosas, entonces, puedes, puedes jugar en él, puedes, eh, hacer, desarrollo de contenido, o todas las otras cosas que puedas hacer, y lo bueno es que es, pero, y, y la, y la idea es, pues, la batería, y también el desempeño, y todo lo que se viene ahorita con, ante la inteligencia artificial. Puede hacer en el dispositivo, ¿no? Gracias a la NPU. Sí, sí, entonces la idea de lo que es la inteligencia artificial, desde el dispositivo, o sea, desde la laptop, es que hoy en día, la mayoría, sí, por no decir todo, la mayoría se hace en la nube, entonces, pues, es muy chévere y todo, pero digamos, se vienen aplicaciones que apenas están viendo, que se están ensayando, digamos, como asistentes personales, entonces, digamos, ah, eh, quiero mandarle un, un, eh, quiero mandarte a ti un email, eh, por favor, escríbele un email, diciéndole que voy a llegar tarde a la entrevista de Lunarlick, entonces, el, el asistente personal, no solamente te escribe el correo, que es la parte fácil, sino que lo escribe en tu tono de voz, en tu forma, de cómo te expresas, y para hacer eso, pues, tiene que tener acceso a todos tus documentos de la laptop, para, para aprender, tú cómo te expresas, cómo hablas, y obviamente, tú no quieres todos tus documentos, o todas esas cosas en la nube, tú no quieres que se quede ahí, entonces, son cosas que quieres hacer ahí, el otro que se estaba, otra aplicación que vi que estaban haciendo, es una de, de medicina, la que le puedes dar toda tu historia médica, la aplicación, pero obviamente, pues, la idea es que se quede en tu computador, que no se suba a la nube, y digamos, como que, ay, me salió, tengo un brote o algo, y entonces, toma la foto, y se lo muestras, y él teniendo en cuenta toda tu historia del médico, te dice que es lo, que es lo que tienes, entonces, hay muchas aplicaciones que se vienen ahorita, que son buenas para correr desde el dispositivo, no solamente eso, sino también hay un, una demora en la comunicación de la, de la nube y todo eso, entonces, son varias cosas que, van bien, vienen varias aplicaciones, que pues, vienen muchas cosas nuevas, y como apenas estamos empezando, entonces, no sabemos qué más vamos a inventar, es como cuando, primero empezó el internet, como que, ay, vamos a hablar por internet, y ya lo que hoy es en día, es un monstruo muy bien, diferente, pues es un monstruo bueno. Ok, y a nivel de, de actualizaciones, ¿qué nos puedes decir de Wi-Fi? ¿Qué versión estamos corriendo? ¿6 o 7? 7, Wi-Fi 7, estamos corriendo Wi-Fi 7, que es algo completamente nuevo, salió, el año pasado, y ahorita está, está, se está siendo implementado, dentro de todas estas nuevas máquinas, entonces, entonces, ahorita están saliendo todos los que son, los routers, y todo eso, para, para poder tener esa conexión, porque acuérdate, que si quieres Wi-Fi, Wi-Fi 7, también necesitas que el resto de la infraestructura, a la que te estás conectando, también, a poder, lo soportar, lo soportar. Alejandro, y última pregunta, hace poco, me, me, me llegaron una serie de, de cuestionamientos extraños, de gente que quiere usar, tabletas con Windows, en lugar de PCs, decían que, porque los PCs son muy pesados, eso ya no va a empezar a pasar, con, con, con esta versión, porque veo que cada vez son más esbeltos, más bonitos. Sí, y por eso, o sea, te voy a mostrar, aquí, este, estos dos son la generación anterior, y, y son así de, a ver, es que no me veo, así de delgados, sí, así de delgados, son, y uno es de, para, completamente para gamers, incluso es el más delgado, y el otro es para creadores de contenido, son estos dos, y son súper delgados, súper labianos, creo que no pesan más de, creo que pesan más del, sí, pesarán un kilo, kilo y medio, a comparación de, de lo que, de trabajo que tiene ya sus añitos, esto no pesa nada, entonces la verdad es, ya vienen más como por gusto, es como el, como el vino, cuál es el vino que te gusta a ti, cuál es el, cuál es el mejor vino, el que te gusta, ese es el mejor vino, y lo que pasa, y como estás diciendo, ya con estos procesadores, ya se está volviendo todo, súper ligero, y, impresionante, entonces, sí, eso de las tabletas, pues hay tabletas, hay computadores, que se vuelven tabletas, hay los que se, completamente se, hacia atrás, y queda una tableta, hay computadores hoy en día, que traen dos monitores, más teclado, que son excelentes, me encantan, esa está para, la lista del niño Dios, y, sí, entonces, es, es como una, al gusto de cada cual, que es lo que están buscando. Perfecto, no, muchísimas gracias Alejandro, y esperamos más adelante, contar contigo nuevamente, etcétera. No, muchas gracias por tenerme aquí, y un saludo a todos, y hasta la próxima.